Gracias amigos por estar en sintonía, tenemos noticias de último minuto. Nicolás Maduro ha parpadeado y ahora el Senado de los Estados Unidos se han anticipado. Ahora Maduro ha sido advertido, los senadores de Estados Unidos van a frenar toda la influencia rusa en Venezuela. Ahora han propuesto un proyecto que daría, por supuesto, acciones intensas, de inmediato ante un cierto tipo de amenaza que sería ahora consolidada en una nueva ley en el SEDA. A pesar de que Colombia se reunió con su embajador de Rusia, ellos no siguen creyéndose lo que les ha dicho hasta ahora ese embajador. Es por eso que Marco Rubio y otro senador más han estado ahora a la vanguardia, ¿verdad? Ya que hay que saber que hubieron palabras de los altos mandos de Rusia, como la del canciller Lavrov y el mismo Putin, que han estado amenazando a Occidente con militarizar a Venezuela. Y recordemos que Estados Unidos tiene nueve bases militares en Colombia. Así que hay un proyecto de ley, ¿verdad? Que sería aprobado para una estrategia para mejorar lo que está sucediendo ahora mismo con la influencia de China y de Rusia en Latinoamérica, sobre todo en la frontera de Venezuela. Ya vemos como ahora ya están tratando que con Cuba arreglar los asuntos, ¿verdad? De hecho ya acaban de hacer algún tipo de trato, van a abrir un consulado nuevamente de Estados Unidos en Cuba. Pero por ahora el senador republicano de Floriba y es miembro del alto rango del Comité de Inteligencia, Marco Rubio, ¿verdad? Ellos se estuvieron reuniendo con Bob Benéndez del Partido Demócrata, uno republicano y el otro demócrata, ¿para qué? Para tener una estrategia de seguridad del hemisferio occidental. Básicamente esta estrategia no se va a hacer con diplomacia, no se va a hacer con banderitas ni con señales. Se trata de una coalición militar entre todos los países democráticos de Occidente para evitar la entrada tanto de Irán o Rusia luego de que estos amenazaran en entrar. Ya lo había dicho Irán, pero Rusia lo dijo y no lo dijo con buenos ojos. No lo dijo que iba a entrar para seguir la cooperación militar con Venezuela que tienen desde el año 2002, por ejemplo, como lo dijo el embajador de Rusia en Colombia. No, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron que si siguen con lo de la OTAN, ellos iban a entrar básicamente a Colombia porque ahí están las bases de los Estados Unidos y que van a militarizar tanto con tropas rusas, tanto Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y después de eso, encima de eso, Putin da una especie de ultimátum absoluto, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esto va a ser un proyecto que podría ser aprobado en cualquier momento ya que Vladimir Putin y Xi Jinping, ¿verdad? de China, han estado cerrando fila frente a Estados Unidos y otros aliados ante la crisis en Ucrania. Ya sabemos que esto simplemente es algo del Senado de los Estados Unidos para proteger Occidente, para proteger la seguridad de la región y la seguridad de los Estados Unidos también. Porque lo que han hecho ahora mismo Rusia es comprometer el bienestar de la región. No hay mayor amenaza en nuestra región que la intromisión de Rusia en América Latina y el Caribe, así lo afirmó Rubio, mientras que su colega Menéndez destacaba la importancia de establecer alianzas con las democracias de la región. Ya vimos cómo Argentina ha dicho que son la puerta para Rusia, si así lo quiere, ¿verdad? Estos son estos tipos. Alberto Fernández, bueno, este presidente trata, como a veces tiene problemas con el Fondo Mundial Internacional, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional, entonces, que lo maneja más que nada los Estados Unidos, él quiere ver cómo se salta eso, ¿no? Pero cuando vea que toda esa cosa no va a funcionar y nadie le va a poder ayudar, entonces va a tener que cerrar nuevamente las puertas de Argentina para Rusia. Y no solamente es eso, sino que China tomó el pulso del comercio en la región y Rusia ahora lo quiere hacer de la manera militar. Y eso se considera muy peligroso para la seguridad y para, sobre todo, los Estados Unidos. La implicación de Rusia es más militar. Actualmente están asesorando y ayudando a Venezuela, ¿verdad? Un país que confronta abiertamente a los Estados Unidos. Así que, mientras que Alberto Fernández ofrece a Argentina a Putin como una puerta de entrada a Latinoamérica, Estados Unidos sigue moviendo sus tropas a Europa, al este, ¿verdad? Por la crisis en Ucrania y Rusia. Y también ahora Rusia se va un poco hacia Bielorrusia. Ya vimos Maduro hablando con el presidente de Bielorrusia. Y, por supuesto, esa advertencia que le hizo Putin a la OTAN de que si entran a Ucrania, esto no va muy bien. Ya se reunió con el presidente de Francia, Putin, ¿verdad? Por gusto. Él dijo que iba a haber una descalada militar, lo había dicho el presidente Macron, pero fue en vano. Ellos, por ahora, no lo han podido hacer. También, hace poco, el presidente de Argentina estuvo también en Rusia, también, para ver qué pueden hacer. Pero estos sujetos son exactamente lo que dice el Senado. Hay que hacer alianzas con estos países democráticos. Así que una llamadita de Joe Biden a este señor a Argentina. Y, por supuesto, lo que ya están haciendo en Cuba, ¿verdad? Que están abriendo consulados, etcétera. Eso no va a prosperar para el lado de Putin, pero se requiere, por supuesto, más coaliciones como Brasil, Colombia, ¿verdad? Chile, incluso, ¿verdad? Porque no se puede seguir así en el asunto de Venezuela. Recordemos que Venezuela está en una gran crisis, tanto así que le han entregado la sede, el régimen le entregó la sede del nacional a Diosdado Cabello. Eso ha generado un rechazo. Son 13 o 14 millones de dólares. O sea, que le digan a Diosdado Cabello que lo va a donar. ¿Qué dijo que iba a hacer él con esa plata? Ahora, ¿qué? Ya tiene ahí eso. Eso no es más que algo en contra de la libertad de prensa, se sabe, por supuesto, porque la Corte Suprema de Justicia no funciona en Venezuela. Y eso lo sabe la Corte Penal Internacional. Y por eso es que siguen ellos cometiendo violaciones a los derechos humanos. Así que, mientras tanto, estos dos senadores han podido introducir al Senado una ley que va a hacer reaccionar de manera militar a los Estados Unidos por cualquier asunto en donde se vea que la seguridad de Occidente está en peligro. Hay que hacerlo. Eso ya existe actualmente. Cualquier cosa que tenga algún problema que sea de seguridad nacional, por supuesto que eso es lo primordial. Ellos lo quieren hacer que sea para todo Occidente, ¿verdad? Pero, por supuesto, en estos momentos, con las bases militares rusas que habrían en Venezuela, más el envío de tropas que ya han dicho que están allí y que Colombia tiene las evidencias, aunque hayan hablado, ya lo dijimos, con ese embajador de Rusia en Colombia, ellos son diplomáticos y van a decir eso. Miremos mejor lo que dijo Lavrov, lo que dijo el otro vicecanciller de Rusia. Y por ahora Estados Unidos va a presentar un plan estratégico militar desde el Congreso para aumentar la defensa y la seguridad de los países aliados, incluyendo así no solamente Colombia, sino incluyendo así también a la misma Venezuela, la Venezuela que ellos tienen reconocida a través de Juan Guaidó, la Venezuela de Juan Guaidó. Díganos, usted, ¿qué opina?